Bien, ya estamos conectados a través de Radio Hueca Informativa para llevar la información de un hecho registrado en las inmediaciones del barrio La Dignidad, parte baja de la ciudad de Varinas, entre sujetos y Comisión de la Policía Nacional Bolivariana. Pudimos conocer que los funcionarios realizaban labores de patrullaje debido a la cantidad de denuncias formuladas por el robo de vehículo moto. Al llegar los funcionarios al sitio se generó un intercambio de disparos, resultando lesionados dos de los sujetos siendo trasladados hasta nuestro primer centro asistencial hospital Dr. Luis Razzetti, falleciendo a los pocos minutos de su ingreso, quedando identificados como John Negde Alexander Ramírez Graterol, de 19 años de edad, y Franquera Jesús Graterol Benítez, de 18 años. Para Radio Hueca Informativa, Noel Briceño.